¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión informativa de la Clínica Universidad de Navarra. Les saludamos desde la sede de Pamplona. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la próstata. Vamos a estar con cuatro especialistas en urología que presentaré a continuación y tendremos oportunidad de dialogar con todos ellos y luego ustedes de hacer todas las preguntas que les vayan surgiendo a través del chat habilitado en sus pantallas. Como saben, en esta segunda jornada del CUN Healthy Forum vamos a tratar esta patología ya que la clínica cuenta con el único centro en España especializado en próstata que ofrece todo el arsenal diagnóstico y terapéutico para el manejo de la patología benigna y maligna de la próstata. Como les decía, para hablar de este tema tenemos a cuatro especialistas en urología. A mi derecha está aquí presente el doctor Fernando Díez Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. A mi izquierda tenemos al doctor Luis Lavairu que también es especialista en urología con una dedicación preferencial en el tratamiento de tumores urológicos, ¿verdad? Buenas tardes, Cristina. Muy bienvenido. Y vamos a hablar también con dos de los doctores de esta misma unidad que, como saben, está repartida en las dos sedes de Pamplona y de Madrid. Ellos dos están en Madrid. Son el doctor Luis, perdón, el doctor Bernardino Miñana, codirector del tratamiento del centro de próstata, y el doctor Guillermo de Andrés, que es también especialista en urología con dedicación especial al cáncer de próstata. Bienvenidos. La Clínica Universidad de Navarra ha puesto en marcha el centro de próstata para el tratamiento de las patologías prostáticas. Somos la única institución de este país dotada con la totalidad de herramientas diagnósticas y terapéuticas, lo cual nos sitúa entre la vanguardia europea, tanto por experiencia como por número de pacientes tratados. El primer paso para combatir el cáncer de próstata es un diagnóstico lo más precoz y preciso posible. Para ello, empleamos la resonancia magnética multiparamétrica combinada con biopsia por fusión transperineal, utilizando la imagen de la resonancia con la ecografía y nos permite de una manera precisa poder orientar la toma de las biopsias con el fin de realizar el diagnóstico del cáncer de próstata. El estudio histopatológico, integrando el análisis molecular, nos proporciona una información sobre la agresividad del tumor que va a determinar todas las decisiones posteriores. Si el cáncer está localizado, es un único foco y de riesgo intermedio, una opción es la terapia focal, que consiste en la destrucción del tumor, preservando el resto de la próstata y con ello manteniendo la función sexual y urinaria. Aplicamos diferentes técnicas en función de la localización del tumor y de las características del paciente. Una de ellas es la electroporación irreversible, en la cual de forma similar a la biopsia, introducimos a través del periné unas agujas o electrodos alrededor de la zona que queremos tratar, haciendo pasar un campo eléctrico que destruye el tumor que está albergado en esa zona, minimizando los efectos adversos porque respeta los vasos y los nervios. Otra técnica es el HIFU, los ultrasonidos de alta frecuencia que aplicamos por vía trasrectal y que dirigen esa energía, de modo similar a como hace una lupa, hacia las zonas de la próstata que consideramos afectadas y que deben ser tratadas. Por último, disponemos de la braquiterapia de alta tasa, que de forma similar a las anteriores por vía transperineal, somos capaces de colocar la radioterapia en las zonas deseadas exactamente. En aquellos pacientes que no son candidatos a terapia focal, que son siempre técnicas mínimamente invasivas o bien no lo desean, ofrecemos la cirugía radical, preferiblemente asistida con robot, porque nos permite una recuperación más rápida y la mayor probabilidad de conservar tanto la potencia sexual como la continencia urinaria. La radioterapia en cáncer de próstata se administra como tratamiento radical o curativo, como tratamiento posoperatorio o de rescate tras una prostatectomía, que permiten ofrecer tratamientos de gran precisión, de máxima intensidad y minimizando la radiación en tejido sano. Pero el cáncer de próstata reaparece entre el 20 y el 40% de los casos tras el tratamiento inicial. El PET con galio PSMA es la única técnica diagnóstica que permite de manera precoz localizar donde se encuentra esa recidiva y así poder utilizar un tratamiento específico dirigido. La clínica es el único centro español privado que dispone de un laboratorio GMP autorizado por la Agencia Española del Medicamento para la síntesis de radiofármacos PET y es aquí donde se prepara el galio PSMA. Para los casos en los que la enfermedad está muy avanzada, la clínica cuenta con una unidad de ensayos clínicos que ofrece a los pacientes el acceso a los tratamientos más novedosos y con la máxima seguridad. El centro de próstata está integrado en el Cancer Center de la Universidad de Navarra y colabora en proyectos de investigación con el CIMA para avanzar en el tratamiento con medicina de precisión de esta enfermedad. La hiperplasia prostática supone un aumento del volumen de la glándula prostática, que provoca síntomas miccionales molestos que pueden llegar a la imposibilidad para orinar si no se trata correctamente. La fotovaporización con láser verde se lleva a cabo a través de la uretra sin incisiones y trata de incrementar el diámetro de la uretra prostática, con lo que el paciente experimenta alivio de los síntomas y puede retomar sus actividades diarias rápidamente. La enucleación con láser de olmio también se lleva a cabo a través de la uretra, evitando la necesidad de la cirugía abierta. La embolización prostática es una técnica ambulatoria que se realiza con anestesia local, mediante una punción en la ingle o en la muñeca y el paciente recibe el alta unas horas después. En el centro de próstata destaca también el papel de la enfermería especializada para el seguimiento de los pacientes y la evaluación continua de la calidad de vida. Así, la Clínica Universidad de Navarra es la primera institución en España que ofrece todo el arsenal diagnóstico y terapéutico para el manejo de la patología benigna y maligna de la próstata en un único centro. Vamos ya con el doctor Miñana, que está en Madrid. Él es codirector del centro de próstata. Doctor Miñana, comenzamos, si le parece, preguntándole por esos dos problemas tan frecuentes de la próstata, que son la hiperplasia y el cáncer. Sí, pues primero dar la bienvenida a todas las personas que conectan con esta sesión informativa para hablar precisamente de dos de las enfermedades más comunes que afectan a los hombres, especialmente a partir de los 50 años y que además pueden coexistir en un mismo varón. De hecho, si los hombres vivimos lo suficiente, lo cual desde luego no es un mal objetivo, acabaremos padeciendo una, otra o las dos con alta probabilidad, especialmente a partir de los 70 años. Son enfermedades muy prevalentes. En un caso, la hiperplasia prostática es una enfermedad benigna, es un crecimiento de la próstata que comprime la uretra del varón y, como consecuencia, nos hace que aparezcan síntomas diversos, que a lo mejor se comentan después, como dificultad para orinar, ir a orinar muchas veces, levantarse por la noche, hacerlo con urgencia. Cuando un varón consulta al urólogo por síntomas, generalmente se debe a esta enfermedad que nos afectará a la mayor parte de los hombres. El cáncer de próstata, en cambio, es una enfermedad que hoy en día estamos hablando del cáncer más frecuente en los varones y el segundo en mortalidad en los países occidentales. O sea, que no es un tumor que, a pesar de que hoy en día la mayor parte de los casos, el 90% lo diagnosticamos en fases curables, es un tumor que es muy importante el diagnóstico precoz y hay que resaltar que hoy en día dos de cada tres pacientes que se diagnostican son pacientes asintomáticos. Lo hacemos merced a la elevación de un marcador, de un simple análisis, que es el que nos pone en alerta. Luego veremos qué métodos diagnósticos tenemos. A mí me gustaría resaltar que son dos enfermedades que pueden coexistir. Tanto una como otra, el diagnóstico precoz es clave porque es lo que nos permite resolver de la forma más apropiada para cada paciente el problema con los mínimos efectos secundarios porque debido a la localización de la próstata, cuando se abordan estas enfermedades es posible comprometer algunas funciones en el varón, especialmente la función sexual y la función urinaria. Hablábamos del centro de próstata de la Clínica Universidad de Navarra y de que es pionero en su modelo asistencial. ¿Podría explicarnos exactamente por qué? ¿Por qué se diferencia la Clínica Universidad de Navarra en este aspecto? Yo creo que el vídeo que hemos visto ha sido suficientemente ilustrativo. En primer lugar, decir que es el primer centro de nuestro país y uno de los pocos de Europa que está dotado, como bien se reflejaba anteriormente, de toda la tecnología diagnóstica y terapéutica de vanguardia para atención de los pacientes con problemas prostáticos, tanto benignos como malignos. Yo creo que el vídeo, como decía anteriormente, es bastante ilustrativo de lo que es el centro. Es un grupo de profesionales, lo primero, numeroso. Pueden llegar a estar implicados más de 40 profesionales, que dotados de una tecnología de vanguardia, siempre de la última tecnología al respecto para las enfermedades benignas y malignas, son capaces de organizarse para proporcionar una atención individualizada, donde no solo es lo importante la tecnología, más bien yo diría que sería secundario, sino la gran experiencia que tienen los diferentes miembros que lo componen, que es lo que nos hace ser fiables. No solo somos capaces de aportar un tratamiento lo más personalizado posible a día de hoy, donde estamos en el siglo XXI, sino que además con una altísima experiencia, lo cual nos hace ser bastante fiables en los resultados. Y todo eso, teniendo en cuenta lo que tenemos detrás, que también se ha visto al final de esta presentación, que es una universidad de Navarra, el CIMA, la investigación, toda nuestra actividad está orientada a la evaluación de nuestros resultados, a la mejora continua e integrada con la investigación. Muy pocas instituciones son capaces de llevar a cabo esto en este mismo momento. ¿Son capaces de llevar a cabo esto en este mismo momento? Por último, doctor Miñana, ¿qué profesionales concretamente en ese equipo multidisciplinar o interdisciplinar? Pues básicamente hay dos tipos de, dos grandes grupos de profesionales, aquellos que se dedican a la atención directa del paciente, representados por los urólogos, que somos los que estamos aquí, los oncólogos radioterápicos y oncólogos médicos. Y luego aquellos representantes, no menos importantes, pero que están en la parte de atrás, donde no ven muchas veces los pacientes, que son aquellos que representan y llevan a cabo las técnicas diagnósticas. Hay especialistas en radiodiagnóstico, que no solo se limitan al diagnóstico, sino hemos visto también el tratamiento de la embolización prostática. Hay especialistas en medicina nuclear, luego hablaremos del papel del galio-PSMA, y anatomopatólogos, que nos permiten ser, nos informan sobre la biología del tumor. Los cuatro representantes que estamos aquí formamos parte de un equipo asistencial, pero detrás de nosotros, nosotros representamos al paciente en un comité, representamos los valores y preferencias del paciente, pero detrás de cada una de nuestras decisiones, como vemos, está la mirada de mucha gente que nos permite abordar la enfermedad, cada uno desde su punto de vista. Muchas gracias, doctor Miñana. Vamos ya con el doctor de Andrés, que se encuentra junto al doctor Miñana en la sede de Madrid, que, como decíamos al principio, es especialista en cáncer de próstata. Primera pregunta, doctor de Andrés, ¿cómo podríamos saber si tenemos un problema de próstata? Orientado al paciente, concretamente, ¿qué momento es el adecuado para acudir al médico? Porque, como decía también el doctor Miñana hace un rato, muchos de estos pacientes suelen ser asintomáticos, ¿no? Sí, muchas gracias, Cristina. Realmente no hay un momento adecuado para ir al urológo, en el sentido de que todos los hombres deberían ir al urológo aunque no tuvieran síntomas. Precisamente por lo que han dicho antes, en el sentido de que muchos de los problemas que surgen, surgen cuando el paciente está asintomático, y es precisamente en ese momento cuando tiene las mejores probabilidades de salir bien y de tener éxito. En cuanto a la hiperplasia brinda de próstata, como se ha visto en el vídeo y como ha comentado brevemente el doctor Miñana, hay una serie de cosas que son importantes a la hora de ir al médico, que son los síntomas relacionados con la forma de orinar, la dificultad que pueda tener, síntomas como la disminución del calibre, el levantarse por la noche varias veces, el tener que ir al servicio con urgencia. Pero, insisto, lo importante es ir pronto al urológo, tener por lo menos una visita basal entre los 45 o 50 años, que nos va a servir un poco de punto de partida de cara a esas dificultades o problemas que vayan surgiendo, que surgen a lo largo de los años. Y en el cáncer de próstata, pues lo mismo, se diagnostica con un análisis de sangre. Lo que es importante es tener ese dato alrededor de los 45 o 50 años que nos sirva para detectar la sospecha de un cáncer de próstata. Muy bien. En segundo lugar, doctor De Andrés, ¿con qué medios de diagnóstico cuenta la Clínica Universidad de Navarra para detectar estos problemas de próstata? O sea, exactamente, ¿existen medios de diagnóstico concretos, tanto si es para la hiperplasia como para el cáncer? Pues para la hiperplasia benigna de próstata, lo que se suele utilizar son cuestionarios que nos permiten evaluar de una forma más o menos objetiva el nivel de síntomas o cuánto le afectan a la calidad de vida al paciente, acompañados de la ecografía, que también es una herramienta que utilizamos con cierta frecuencia, que nos permite esa calidad de vida que es tan importante, por ejemplo, en la hiperplasia benigna de próstata, hacer un seguimiento mucho más estrecho. ¿De acuerdo? Y luego, respecto al cáncer de próstata, también ha salido en el vídeo mencionado y muy bien explicado, creo que había unas imágenes disponibles también para ver un poco el flujo de cómo un paciente asintomático acaba siendo diagnosticado o no de un cáncer de próstata. Y como ya hemos dicho, el PSA es la herramienta que nos pone un poco en alerta, junto con el tacto rectal. Nosotros en la clínica, porque nuestra experiencia y todos estos comités que hacemos nos permiten soportarlo, realizamos una resonancia magnética cuando hay una sospecha de cáncer de próstata. Esta resonancia lo que nos habilita es a detectar si hay lesiones sospechosas o no hay lesiones sospechosas dentro de la próstata. Y esto tiene sentido porque también disponemos de la tecnología necesaria para conseguir biopsias de una manera muy precisa de esas zonas sospechosas. Todo va encaminado un poco a lo mismo, que yo creo que hablaremos más tarde, que es a dirigir el tratamiento, intentar conocer con una exactitud muy buena dónde está el tumor, qué características tiene, porque de ahí van a derivar las diferentes opciones de tratamiento que les podemos ofrecer a los pacientes. Aquí en la clínica, ¿qué tratamientos existen que sean novedosos o destacados y que podamos explicar ahora? La clínica dispone actualmente de todos los tratamientos disponibles para tratar la hiperplasia de próstata, que normalmente es la afección que causa los síntomas del tracto urinario inferior o lo que notan los hombres cuando orinan peor que anteriormente en su vida. Y los más destacados podrían ser desde el láser verde, que consiste en ampliar el conducto de la orina destruyendo una parte de la próstata con energía láser, o la embolización de la próstata, en la cual el radiólogo identifica las arterias que llegan a la próstata y las ocluye para reducir el volumen de la próstata, o el tratamiento mediante RETZUM, en el cual mediante una inyección controlada, un disparo controlado de agua a alta presión, se hace un hueco o varios dentro de la próstata, o también la enucleación de la próstata con el láser hormio. Todos son tratamientos novedosos desarrollados a lo largo del siglo XXI y debido a que cada próstata es distinta y única, el disponer de todas las tecnologías nos permite ofrecer a cada paciente y según sus preferencias y sus prioridades, pues la técnica que consideramos que mejor le va a resolver su problema de la hiperplasia. Cada técnica entiendo que tendrá una duración, un tratamiento, no sé si es ambulatoria, si requiere un ingreso. Bueno, cada técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Frente a la resección transuretral de próstata, que es como se trata de manera convencional la hiperplasia de próstata en la mayor parte de las clínicas hospitales del país, pues cada una de estas terapias ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, el RETZUM favorece la preservación de la eyaculación, también la hemorización de la próstata. En cambio, otras como el láser verde o la enucleación de la adenoma de próstata con el láser olmio permiten unos resultados más definitivos. De hecho, pues en mi opinión, pues creo que es la más extendida cada vez, pues posiblemente en el futuro algún tratamiento de estos, en concreto la enucleación láser de la próstata OLEP, sustituirá a la resección clásica como tratamiento estándar de la próstata. ¿En qué consiste este OLEP? ¿Qué significa? Bueno, es un tratamiento mediante el cual estamos por el conducto de la orina, comparando la próstata con una mandarina o una naranja, nos da igual el tamaño, lo que se hace con un láser es separar los gajos de la cáncer de esa próstata y luego con otro instrumento se va a ir sacando para mandar a analizar. Eso nos permite quitar absolutamente todos los adenomas, todos los gajos de esa próstata. Que nos va a hablar de los tratamientos más efectivos para el cáncer de próstata. Tratamientos, como ya he explicado antes, que van dirigidos un poco en función de cuál sea el tipo de tumor que tiene el paciente y cuáles sean las preferencias y las limitaciones que pueda tener este paciente. Están los tratamientos clásicos, los tratamientos radicales o de glándula entera, que explicará un poco más en profundidad el doctor Díez Caballero, en concreto la cirugía radical con el robot Da Vinci o la radioterapia externa. Clásicas, con unos resultados oncológicos excelentes. Es decir, hay que decir que cuando se diagnostican a tiempo estos pacientes y estos tumores con un tratamiento radical es casi seguro que se va a curar el paciente de la enfermedad. Y eso es muy importante transmitirlo. Y luego hay una serie de tratamientos, que son los tratamientos focales, que derivan un poco de este conocimiento que estamos teniendo del cáncer de próstata, de esa anatomía y de su localización. En concreto nosotros aquí disponemos de tratamientos focales con diferentes tipos de energía, tanto la electroporación irreversible como el HIFU, se han visto en el vídeo en qué consistían, pero fundamentalmente en pacientes que tienen tumores de un riesgo bajo, un riesgo intermedio, que somos capaces tanto por resonancia como por biopsia de definir dónde está el tumor, somos capaces de colocar una serie de agujas y instrumentos que nos definen de una forma muy precisa el contorno que tiene el tumor y somos capaces de tratarlo con una efectividad muy alta, mayor del 90%. Luego hay que hacer un seguimiento de esos pacientes, porque muchas veces puede aparecer un tumor en otra zona de la próstata y es importante también adelantarnos a ese hecho. En el campo de la radioterapia también ha habido avances muy importantes y aquí en la clínica en ese sentido también tenemos la tecnología de vanguardia, como son la braquiterapia, que consiste en administrar la radioterapia en lugar de forma externa, administrarla directamente sobre la próstata, disminuyendo sobre todo el número de sesiones que hay que dar y los efectos secundarios de la radiación que se produce muchas veces a las estructuras de alrededor. Y en el último año también se ha lanzado la unidad de protonterapia, que también se puede utilizar para el tratamiento de algunas recurrencias o algunos pacientes muy seleccionados y que también tiene un porcentaje de éxito muy alto. Muy bien, doctor De Andrés. Pues vamos ya con el doctor Diez Caballero, que está aquí a mi derecha, especializado en cirugía oncológica, y que nos va a hablar de los tratamientos más efectivos para el cáncer de próstata, como es la cirugía robótica, me parece a mí. Entonces, parece ser una opción muy adecuada y en la que en la clínica ya se ha tratado a más de 600 pacientes. Doctor Diez Caballero, ¿qué ventajas tiene este tipo de tratamiento quirúrgico frente a otras opciones? Gracias, Cristina. Si me permites, quisiera hacer un guiño retrospectivo, mirar un poquito hacia atrás y formamos parte nosotros cuatro, los señores que estamos aquí vestidos de bata, de un departamento que tiene una historia de más de 40 años, en el que hay unos profesores que dirigieron de una forma muy especial, con mucha visión de futuro, este departamento, el profesor Berrián, el profesor Zubaire, el doctor y profesor Robles, y en la actualidad el director del departamento de la sede Pamplona, el doctor Pascual, que han sido los que han hecho la transición, y permíteme que hable un poquito de esta forma, la transición de la cirugía, de una cirugía maravillosa, que decían cirugía radical, lo que llamamos cirugía abierta, con esas incisiones cada vez más pequeñas, pero todavía en la que había mucha sangre, a la transición a la cirugía laparoscópica, en la que algunos de nosotros, de forma muy laboriosa, hemos tenido que entrar. El doctor, probablemente, miñana me acompaña, por la edad más o menos que tenemos los dos, en las que hemos tenido que sufrir mucho, esa transición de la cirugía abierta, a la cirugía laparoscópica, y luego la gran visión que tuvo la dirección de esta institución, de la clínica de la Universidad de Navarra, en la que supo que, hace más de 10 años, era necesario ponernos delante, a la vez que otros hospitales, que estaban ya empezando a surgir esta necesidad de una cirugía tremendamente sofisticada, muy cara, pero que estaba empezando a surgir como algo muy especial, y que tenía unas ventajas que ahora comentaré, y es la cirugía robótica. La cirugía robótica, el robot da Vinci, porque ahora mismo parece que solo sobresale ese, hay otros modelos que quieren sacar la cabeza, pero de momento es una tecnología muy sofisticada, a todos nos han dicho que si proviene de los estudios de la NASA, es una estructura a modo de araña, con una consola, como que haría de las delicias de cualquier niño, para trabajar con su joystick, y que permite, junto con esas palabras mágicas del láser y cirugía mínimamente invasiva, poder entrar dentro del paciente con unos mínimos agujeros, y transmitir con esa, darnos una información en tres dimensiones, que esa es una de las más llamativas, tres dimensiones que eso nos hace trabajar dentro del paciente, con una exquisitez, y con que los instrumentos que transmiten esos brazos quirúrgicos, porque el cirujano una vez que ha puesto esos puertos, y ha puesto esos brazos, se sale, se quita los guantes, y está a un par de metros del paciente. Bien, desde ahí nosotros podemos controlar, junto con nuestros compañeros cirujanos ayudantes, podemos controlar al paciente, y podemos transmitir con nuestras manos, el mismo movimiento de nuestras manos, a unos instrumentos, mucho más pequeños que en la cirugía abierta, y que en la cirugía laparoscópica. Eso transmite, no nos hace mejores cirujanos, sino que nos permite ser mucho más delicados con los tejidos, y llegar a lo que en el vídeo, y el doctor Miñana comentaba, y el doctor de Andrés, que es intentar ser oncológicamente perfectos, intentando quitar la enfermedad maligna del paciente, estos cánceres de próstata pueden deteriorar, y nuestra cirugía, que es la continencia urinaria, no sé si hay un pequeño vídeo, que se puede poner a la vez que lo que estoy comentando yo, y si el tumor, perdona Cristina, si el tumor nos lo permite, porque hay veces que el tumor no nos lo permite, conservar en la medida de lo posible, la función sexual. Eso que tenemos los hombres, a los que les damos mucha importancia. En algunos pacientes es innecesario, porque el paciente ha podido, por motivos de médicos, tensión arterial, deterioro vascular, ha podido perder la función sexual. En algunos pacientes, o en muchos pacientes de los que la mantienen, podemos cuidar, y el robot nos permite ser más delicados y poderlo mantener. Comentaban al principio que los pacientes con estas patologías suelen ser mayores de 60 años. No sé si puede haber gente más joven, o si siempre son gente más mayor. Todos tenemos, algunos de nosotros ya peinamos poco pelo, algunas greñas, pero tenemos la experiencia y buena mano de médicos generales. A veces son solamente una pequeña preocupación del médico de empresa, o simplemente el propio paciente, o los antecedentes de un cáncer de próstata en la familia, la que hace que en un varón de 40 años, que en principio es un hombre sano, un adulto sano, se realice la prueba que antes comentaba el doctor Miñana, que es un PSA, que es un análisis de una molécula que no es dependiente de cáncer, sino que lo produce la próstata y que nos permite una señal de alarma para hacer esa resonancia que comentaba el doctor y hacer un diagnóstico de un cáncer de próstata de forma precoz. Muy interesante todo lo que ha comentado. Volvemos con el doctor Miñana, ya estamos terminando el turno de intervención de los doctores especialistas. Doctor Miñana, ¿qué puede ocurrir con los pacientes que recaen? Es decir, gente que se ha sometido quizás a una cirugía de próstata y que ha pasado por varios tratamientos y que le ha ido mal y vuelve a necesitar... Ya se ha comentado que hoy en día diagnosticado el cáncer de próstata el tiempo nos permite unas tasas de curación muy altas, pero en términos generales entre un 20 y 40% de los casos puede haber una recurrencia, es decir, que el cáncer vuelva a reaparecer y en este sentido también en el centro de la próstata, en la clínica, en la institución, desde el año, desde finales, desde diciembre del 2018, hemos podido disponer de un test que nos ha permitido por primera vez ser capaces de identificar no solo que existe esa recurrencia, sino dónde está. Y todo esto dentro de estos comités multidisciplinares con distintos departamentos y distintas personas especializadas en el acceso a esas zonas donde puede estar esa recaída nos ha permitido por primera vez ser pioneros en este país en el tratamiento más dirigido y personalizado para cada paciente, siendo capaces, hasta ahora hemos sido pioneros, no solo en dirigir mediante radioterapia el tratamiento a los tumores que hemos rescatado quirúrgicamente, sino también con la propia cirugía donde el rescate después de no solo radioterapia, sino después del fracaso de cirugía y radioterapia, pues hasta ahora es un mundo desconocido, ¿no? ¿Dónde está esa recurrencia? En definitiva, el centro de próstata ofrece a nuestros pacientes la posibilidad de conocer dónde está esa recurrencia y proporcionarles el tratamiento más adecuado con todo el arsenal de que disponemos. Muy bien, pues vamos ya con el turno de preguntas. Tenemos varias que nos han ido llegando. Voy a ver si las traslado con cierto orden y a ver si nos da tiempo a todo. La primera es para el doctor de Andrés y dice ¿cuál es el nivel límite de PSA para saber si es necesario acudir al médico? Bien, el nivel de PSA que se suele establecer como sospechoso es a partir de 3,5-4 nanogramos mililitro. Pero esto es muy variable. Depende de cuál sea más que un valor concreto que es verdad que es el que pone un poco en alarma todo. Lo importante es ver cómo se comporta ese valor a lo largo del tiempo y por eso es importante esa visita precoz al urólogo para hacer un cierto seguimiento. Ese PSA depende de muchos factores. como ha dicho el doctor Díez Caballero no es sinónimo un PSA elevado de cáncer. Muchos pacientes la gran mayoría de los pacientes que tienen un PSA que es mayor de 3,5-4 nanogramos mililitro no tienen un cáncer de próstata. Por lo tanto aunque ese valor nos debería poner un poco en alarma lo más importante es que los pacientes como he dicho antes hagan un seguimiento más o menos ordenado y se lleve un registro de esos análisis. Hay pacientes que tienen factores de riesgo por ejemplo hereditarios con varios casos de cáncer de próstata en la familia en los que quizás ese PSA de 3,5-4 es demasiado alto y deberíamos ir a valores un poco más bajos de 2,5-3 para empezar a hacer ese estudio de resonancia etcétera que nos va a decir si hay que hacer o no hay que hacer una biopsia. Muy bien. Ahora tenemos otra para el doctor Miñana dice el tratamiento quirúrgico de la HPV no debe tener en relación a la disfunción eréctil lo que sí que provoca es una alteración es la mayor parte de ellas como antes ha comentado el doctor Lavairu el principal objetivo es desostruir y por lo tanto dejar bien abierto el cuello de la vejiga y el principal efecto secundario que no suele alterar la calidad de la vida sexual de los pacientes el principal efecto secundario es la eyaculación retrógrada que no salga el semen que tiene implicación fundamentalmente en la fertilidad que por lo general en el contexto en el que estamos de edad pues no suele ser un problema para los pacientes pero los tratamientos de la hiperplasia no afectan no deben afectar a la disfunción eréctil Tenemos ahora una pregunta para el doctor Díez Caballero y preguntan por el adenoma carcinoma a ver si lo digo bien porque claro esto es complicado dice pienso también que es interesante para todos si la dieta los complementos naturales y la medicina integrativa pueden ayudar a la curación Gracias Cristina bueno el adenocarcinoma de próstata es un cáncer de próstata si está establecido realmente la dieta no va a tener ninguna repercusión sí que es cierto que hay dentro de lo que estudiamos en la facultad y en los tratados hablan de la etiología es decir de las causas y intentan darle un poquito de forma e intentan decir si hay algunas causas en las que nosotros podamos actuar como hay un porcentaje importante de los pacientes que el origen del cáncer de próstata es genético todavía no tenemos ningún dato sí que hay algunos pacientes que nos vienen comentando la dieta pipas de calabaza o cosas por el estilo son cosas que son naturales y que en ningún caso están contraindicadas pero que no favorecen de una forma directa a la no presentación de un cáncer de próstata muy bien ahora tenemos otra para el doctor Labairu me parece que esto es todo bastante repartido por ahora dice los medicamentos bloqueadores de la enzima 5-alfa reductada ¿tienen alguna contraindicación si se utilizan con otros bloqueadores alfa? no de hecho muy a menudo se combinan en la misma pastilla se pueden tomar los dos son el tratamiento farmacológico estándar de las próstatas grandes esto es gente que sabe ya muy exactamente qué tipo de medicación eso es sí que hay una tendencia más actual que es en los pacientes más jóvenes pues no darles ni doler a 5-alfa reductasa porque si van a estar tomando muchísimos años este fármaco que tiene un discreto efecto hormonal pues no tomar este tipo de fármacos muy bien doctor Miñana tenemos ahora otra pregunta sobre el tratamiento de protones para el cáncer de próstata sí por supuesto es una alternativa más tanto para la enfermedad órgano confinada es decir cuando el tumor los urológos en términos generales o los especialistas distinguimos distinguimos el tumor que está localizado o con alta probabilidad localizado dentro de la próstata de aquel que probablemente ha salido y a día de hoy estamos aplicando protones en pacientes con enfermedad localizada dentro de la próstata en casos muy seleccionados todavía y estamos quizá utilizándolos un poco más en rescates también después del fracaso del tumor primario son los dos ámbitos más importantes en los cuales se puede utilizar la protonterapia hoy en día muy bien aquí hay otra pregunta que dice he sido operado de prostatectomía en su clínica con PET galio y radioterapia me gustaría conocer los últimos avances para detener células metastásicas o cronificar el tumor muchas gracias no sé cuál de los cuatro prefiere arrancarse cualquiera de los cualquiera de los cuatro tenemos ese paciente gracias Cristina bueno es un paciente el que como comentaba antes el doctor Miñana ha sido sometido a una cirugía y persiste la enfermedad bien porque no hemos llegado a tiempo por decirlo de alguna forma que el tumor esté exclusivamente en la próstata y ha salido hacia los ganglios hacia el hueso o hacia algún otro órgano y se ha hecho una radioterapia sobre la zona como un TAC de cuerpo entero en el que se mete una sustancia en la vena y va hacia la zona donde hay un alto metabolismo es decir una alta una alta celularidad un alto digamos aumento de celular que es donde se dan las metástasis en esos pacientes lo que se da lo que se lo que tenemos es otras arsenales que ya son el tema hormonal el tema quimioterápico o el tema de los protones que comentaba el doctor es verdad que es difícil para personas que quizás no están familiarizadas con el lenguaje médico aclararse con todos los términos que estáis utilizando pero bueno veo que estáis haciendo un gran esfuerzo por llegar al gran público ¿verdad? sí pasamos ahora una pregunta a Guillermo al doctor Andrés perdón dice para una adenocarcinoma microacinar glisson 6 3 más 3 ¿cuál sería la mejor terapia? la mejor terapia sería la que acordásemos con el paciente en la consulta no hay una terapia para cada un o sea no hay una terapia exclusiva de cada tipo de cáncer depende mucho del paciente de la edad de la comorbilidad que tenga no solo es importante el grado de diferenciación ese glisson 6 que ha comentado este este telespectador o youtube espectador es un tumor de bajo riesgo es un tumor poco agresivo pero aparte de saber si es poco agresivo o muy agresivo es muy importante saber cuál es el volumen de ese tumor y dónde está localizado y con toda esa información nosotros lo que hacemos normalmente es comentar los casos de una forma multidisciplinar que yo creo que es uno de los puntos más importantes es decir nos nutrimos del conocimiento de todos nuestros compañeros no es una decisión que se haga de forma exclusiva en la consulta aunque es muy importante lo que se hable ahí y con eso ofreceríamos un tratamiento al paciente opciones que existen de tratamiento pues existen desde una vigilancia activa que consiste en hacer un seguimiento de esa lesión o de ese tumor o si hubiese algún tipo de cambio en las características que fueran más agresivos y hacer un tratamiento radical podríamos plantear un tratamiento focal en aquellos pacientes en los que se vea un tumor en la próstata bien localizado bien definido en la resonancia accesible en una zona favorable e incluso una cirugía radical o una radioterapia porque si las características anatómicas del paciente lo permiten tiene una probabilidad muy alta de estar curado y sin secuelas funcionales que al final es de lo que se trata pues muchas gracias doctor de Andrés son ya las siete menos cuarto aquí en directo desde Pamplona vamos a ir terminando ya si os parece quizá con el doctor de Andrés para empezar lanzando un último mensaje que último mensaje podría dar a cualquier persona que esté conectada y que esté interesada en estas patologías de próstata que si tiene dudas consulte con nosotros yo creo que es lo más importante que se asesore por un equipo de profesionales que se preocupen no solo de su problema de hoy sino de su problema de mañana porque esto es una enfermedad dinámica que puede cambiar que puede evolucionar puede haber recaídas puede haber diferentes cosas que hagan que varios especialistas se tengan que hacer cargo y aquí desde luego les vamos a permitir o les vamos a ofrecer esa puerta a los diferentes especialistas en el momento en el que sea necesaria nos ha quedado muy claro esa recomendación a todos los hombres que quizás son más reacios a acudir al urólogo a que vayan sea la edad que sea quizá a partir de los 40 es lo más apropiado si me permitís tal vez las mujeres estamos más acostumbradas a ir al ginecólogo sin problema y a los hombres les puede costar más acudir al urólogo ¿verdad? Vamos con el doctor Miñana no sé si nos puede lanzar un mensaje una recomendación desde su punto de vista para despedirnos diría que en el centro de la próstata procuramos no englobar a los pacientes en grupos similares es decir ¿qué características tienen todos estos pacientes para tratarlos todos a todos igual? ¿no? que es un poco el abordaje tradicional cuando ha estado limitadas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas a unos pocos medios estándares a nosotros el abordaje es absolutamente opuesto ¿qué tiene este paciente en concreto y la enfermedad en este paciente? ¿cuáles son sus características sus valores sus preferencias y las de la enfermedad en este paciente en concreto que lo hace diferente del otro para tratar de proporcionarle el tratamiento más apropiado y vivimos un tiempo donde la tecnología como se ha dicho y sobre todo que es lo que yo quiero resaltar al menos en mi intervención la gran experiencia de la gente que forma parte de este conjunto algunos de los cuales están aquí representados esta tarde es lo que nos hace fiables en nuestros resultados Pues muchísimas gracias doctor Miñana doctor Lavairu un último una última idea que le gustaría destacar de cara a los pacientes o posibles pacientes que nos estén viendo nosotros no solo yo pensamos que cada paciente es único yo suelo a menudo repetir que cada próstata es única y distinta además del paciente entonces el disponer de todas las tecnologías y la gran experiencia pues nos permite asesorar de la mejor manera posible y no estar limitados pues como en otros centros pues por los medios tecnológicos disponibles ¿qué mensaje? ¿qué idea resumiendo esta conversación que hemos mantenido esta tarde podía ahora destacar de cara a las personas que nos escuchan? Cristina voy a utilizar no sé si es la última palabra pero mandar un abrazo muy cariñoso al profesor Rosel que se va a jubilar dentro de una semana y media que ha formado parte del departamento de urología y que nos ha enseñado mucho a todos nosotros es una persona con un gran corazón con unas muy buenas manos que nos ha enseñado a todos los que hemos sido residentes con él y luego compañeros dar las gracias y a los pacientes que nos están escuchando a las personas varones que pueden estar o las mujeres que puedan aconsejar a sus maridos o a sus padres que puedan ir a un simplemente es hablar con el médico de cabecera decirle estoy preocupado por una posible enfermedad que es el cáncer de próstata mi enfermedad prostática pedir un PSA al médico de empresa y todo eso luego vehicularlo vehicularlo cada uno hacia donde quiera nosotros estamos en la Universidad de Navarra con la sede de Pamplona y sede de Madrid un poquito todo eso que estaba comentando que hemos comentado cada uno de nosotros de lo que estamos y empezamos a estar muy orgullosos y que estamos para lo que cada paciente cada persona quiera quiera consultar a través de una segunda opinión a través de una opinión presencial estamos abiertos en las dos sedes muchas gracias muchísimas gracias por esas recomendaciones pues con ese mensaje de cariño al doctor Rosel que como compañeros de la Universidad de Navarra despedimos muy pronto como dice el doctor Caballero y que quizá ha tratado a algunos de los pacientes que estén aquí conectados o que hayan tenido una experiencia aquí en la Universidad en la Clínica Universidad de Navarra pues muchísimas gracias a los cuatro encantada ha sido un placer estar con vosotros cuatro esta tarde aquí hasta la próxima y gracias a todos los que nos han seguido en directo y a todos los que nos puedan ver a continuación porque esta sesión me imagino que quedará grabada en la página web donde pueden seguir informados de todo lo que necesiten de la Clínica Universidad de Navarra muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima